La primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó este jueves 27 de enero que la refundación del país centroamericano comienza por el restablecimiento del respeto al ser humano y se comprometió con no más narcotráfico ni crimen organizado. En su primer discurso como mandataria, Castro subrayó que refundar Honduras es una misión de patria, que no solo llamará a cuentas a aquellos que hayan sido responsables de que la imagen del país ande por los suelos, sino que está comprometida con su propuesta del socialismo democrático y asentar las bases del combate frontal a la corrupción. Castro, de 62 años, quien puso fin a una supremacía de derecha con una coalición liderada por su partido Libertad y Refundación y esposa del derrocado expresidente Emanuel Zelaya, arrancó su discurso de investidura destacando que es la primera mujer mandataria en toda la historia del país centroamericano, un hecho histórico que rompe cadenas y tradiciones. La ceremonia tuvo como invitados estelares a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al rey de España, Felipe VI, y al vicemandatario taiwandés William Lai. Por parte de México asistió el canciller Marcelo Ebrard.